Yo voy a recomendar a Bakersfield Hyundai a todos mis amigos y mi familia. Mi ventaja en Bakersfield Hyundai es Francisco. Maneja un nuevo Elantra 2014 por $16,995. Más de 250 nuevos autos en inventario. Bakersfield Hyundai, la mejor manera de comprar un auto. ¡Hablamos su idioma! ¡Hablamos su idioma!